Los electrones no se ponen en el globo al mundo de la parada ¿Vale? Tiene el núcleo Y tu no puedes tener electrones en cualquier tipo Hay ciertos números pericidos y otros se convirtan en cualquier tipo Tú no te puedes quedar a mitad de los plantas ¿Vale? No está permitido, no te puede bajar Bueno, los electrones cojan un nivel Hay una serie de niveles En los que están en el interior Y si te quedan medio o lo que sea O en la energía Para que estuva en el nivel superior En el nivel de arriba El nivel de la energía cae por abajo Y emite el fondo de la energía ¿Vale? Entonces dice que ahora no está cuantizado ¿Cierto? ¿Cuántos de energía que los electrones pueden tener? No pueden tener igual Es como que pueden tener un brazo No pueden tener medio brazo No pueden tener medio brazo No pueden tener medio brazo No tienen sentido Entonces, hay una regla que dice ¿Cómo se rellenan los electrones? En los distintos niveles En los distintos niveles En los distintos niveles Y a esa configuración que tienen los electrones En los distintos niveles Se le llama configuración de los distintos niveles En el primer nivel Puede haber dos electrones en el este Y seis en el este Imagínate que para un cine La primera gente que llega Hay dos palos más guapos Para el nuevo cine Luego llegan Y hay dos Para otra gente un poquito menos rica Y los seis Para otra gente un poquito menos rica Y así En el nivel tres del cine Hay tres entre dos Tres entre seis Tres entre diez En el cuarto nivel Ya veremos Ya veremos Lo que significa E, C, D y esta cosa Y por qué se llama A Pero por ahora Te vale cuenta B Que estamos como En una fila de apuntos del cine De distintas filas Y en una fila caben dos En otra C En otra D Y en otra D Y ahora en este cine Tú no puedes entrar Como al interior de la gana Entonces tienes que entrar Y el otro Y el otro es el siguiente Primero entra En la cara del último uno ¿Vale? Luego entra Estos dos Luego entra Esto es lo que es Y así Y nos hemos saltado Como hay que ver muy distinto que se nos va a acabar Ahora sí Pues lo que tenemos es muy ordenado Entonces Si el vídeo hay que ver la configuración electrónica Por ejemplo vamos a poner el líquido Y mira El líquido tiene de 1.3 Y el neutro va a tener 3 electrones Tiene 3 electrones Entonces Tu te coges y te vas a rellenar La configuración en el término del líquido sería 1S2 Hasta rellenar los segundos 2S1 Ya tiene 3 electrones ¿Vale? El nitrógeno El cloro que tiene 7 Tiene 6 electrones Sería 1S2 2S2 Que la pido por aquí 2P3 Que la pido por aquí 2P3 El cloro que tiene en el líquido Al entrar Al entrar en el líquido Es de carrera 1S2 2S2 2P3 3S2 2P3 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 3P3 2P3 2P3 3P3 Tng5 3P4 2P3 1P4 2P3 3P3 2P3 2P3 3P3 1 de 0, 9 de 0, 8 de 0, 3 de 0, 3 de 0, 3 de 0, 4 de 0, ¿cuánto es 10? 20, y después el 4 de 0 viene el 3 de 0, que sería el 3 de 0, para cada uno. ¿No es? Es un mecanismo. ¿No es? Es un mecanismo. Ya la veremos.